Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Este jueves 23 de noviembre de 2017 En una edición especial de No lo diga Para Noticiario Principal MX de Jorge Zamora Telles Desde Acapulco, Guerrero, en México Comen ansias indigestándose con las vísperas Los tricolores porque el hombre de los pinos Los trae en ascuas Mientras decide en el último momento A quien de entre varios Imponer como candidato presidencial para rifarse Contra Andrés Manuel López Obrador Y su seductora Morena Que provoca estampidas y éxodo de militantes de otros partidos En busca de oportunidades de conseguir algo Los del frente Que me resisto a decirle ciudadano Porque obviamente no es de animalitos sino de personas Andan hechos bolas por conseguir un imposible candidato de unidad Margarita Zavala les aventó la toalla en el pan Y se la disputan Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle En tanto en el PRD Quizá no les quede de otra que hacer candidato a Miguel Ángel Mancera Del Movimiento Ciudadano No se escucha todavía Quien pudiera ser su candidato aparte En casos dados Pero el objetivo común Es vencer al Morena de AMLO Y al PRI de Atlacomulco Mal augurio en ese convulso panorama entonces Hecho bolas de antemano Como el engudo De la partidocracia Que ya apesta en México Y tiene hartos a los electores Pero los aspirantes a candidatos independientes No logran acumular las firmas requeridas por el INE Pues se las pusieron dura y pelona Pero ¿Qué pasa con el tan codiciado Acapulco? Acéfalo y a la deriva Mientras una docena de aspirantes a la alcaldía Se hacen publicidad Difícil calificar En qué parte de México La inseguridad pública Este más grave Las corporaciones municipales Estatales y federales Dejaron muy atrás Su misión institucional De servir y proteger a la comunidad Previniendo y evitando ilícitos Capturando malhechores en flagrancia O persiguiéndolos Responsables de eso Puede haber muchos A través de algunos años recientes Pero Debe respetarse la presunción de inocencia Para no culpar a nadie Directamente Desde el inicio de actividades De la Comisión Nacional de Derechos Humanos En junio de 1990 Si bien Disminuyó la práctica de la tortura Como método de investigación Pero como toda acción Genera una reacción Se disparó Nacionalmente La impunidad De la delincuencia Y eso de no poder Tratar a los maleantes Como lo que son No resultó En beneficio De la gente común Y corriente En lo que va Del milenio La delincuencia Organizada Y la ocasional Están como en jaufa Actuando bajo El disimulo Y tolerancia Oficial Por el imperio De la ley De plato plomo De no haber Un cambio drástico Los mexicanos Regresarán A la justicia Primitiva Con la venganza Privada Si Como en fuente Ovejuna Hace unos cinco siglos En Europa Las cifras No mienten Carlos Lórez Demola Se verá Que los delitos Van al alza Lesiones 14% Robo de vehículo Con violencia 34% Robo negocio 35% Extorsiones 16% Secuestro 9% Homicidio 23% Robo a transporte 99% Pero para la clase Política Todo esto No es motivo De aflicción La oposición Culpa del problema Al gobierno federal Como si ella No tuviese Representación En el congreso De la unión Las legislaturas Locales Y los cabildos Y como si no Gobernara En ningún lado El pretexto Es que se trata De crimen Organizado Que los 22 mil Asesinatos De enero A septiembre Son Todos Culpa Del presidente Enrique Peña Nieto Y claro Que no es así A su vez El gobierno federal Achaca El aumento De la delincuencia A que las autoridades Locales Estatales Y municipales No están Haciendo Su tarea La federación También alega Que al crimen Organizado Lo sustituyeron En las calles Delincuentes Y que gobernadores Y alcaldes Están Instalados En una zona De confort Confiados En el apoyo De las fuerzas Armadas Que no aceptan Hacerla De simples Policías Y prefieren Regresar A sus Corteles Los Acapulqueños Estamos Temerosos De que llegue A la presidencia Alguien Inadecuado Y por eso Debemos Razonar Muy bien El voto Para 2018 De la docena De aspirantes Solo tres Han abordado El tema Como Los diputados Ricardo Mejía Verdeja David Jiménez Rumbo Y El empresario Que va como Independiente Yacobadillo En la presidencia Municipal Necesitamos Un buen Administrador Instruido Enérgico Mesurado Transparente Y cercano A la gente Y Algún Verdadero Policía De carrera Valiente Y honesto Que no sea Mafia Con las mañas Con eso Aunque sea Recuperaríamos Un poco La tranquilidad Y la confianza En las autoridades De Acapulco Yo agradezco Que compartan El comentario Pero Pues si les da miedo Ya lo saben Shhh No lo digan No lo digan No lo Or Gracias por ver el video.